¡Hola, hola! No te olvides de dejar like a este video y suscribirte a nuestro canal. Hoy compré este adorable juguete. No tengo idea qué tiene adentro, pero me encantan los juguetes sorpresas. Abrimos por acá con mucha fuerza. ¡Uh, lo rompí todo! Vamos a ver qué tiene adentro. A ver, a ver, ¿qué es eso? Es una hoja para colorear de una simpática llama. Ustedes tengan más cuidado cuando abran el sobre. Seguimos mirando y acá está. Es una llama de terciopelo. Es muy, muy suave. Me encanta. Es muy linda.